Ya hablaba yo de Lore de Mola, ya parece un trabajador de salario mínimo o queda como un trabajador mal pagado, un ministro de la Corte que gana 600, 700 mil pesos mensuales si se compara a lo que gana Lore de Mola, debe estar ganando el doble, pues sí, una de esos dos millones al mes, pues ni que fuera una eminencia. ¿Por qué gana tanto?, porque se alquila como golpeador para defender a corruptos que antes eran los que mandaban en México. Entonces, hay todavía que seguir avanzando. Bueno, lo que dices de la jornada, que se convoque a todos… Escuché a empresarios sosteniendo, aquí lo dije, que necesitábamos más fuerza de trabajo y que al trabajador le iba mejor, ese es un planteamiento, si le pagaban extras, horas extras. ¿Qué está sucediendo en la industria de la construcción? México ahora parece increíble, pero estamos casi con empleo pleno, el desempleo es mínimo y tiene que ver mucho con la reactivación de la economía y con el modelo que se está aplicando, la llegada de inversión extranjera, lo que ha significado la inversión pública, la promoción de la industria de la construcción, que reactiva pronto la economía, que fortalece el mercado interno, que genera muchos empleos. Entonces, hay quienes opinan eso, hay quienes dicen, me acuerdo del final Bremer, que decía que estaba de acuerdo con las 40 horas y el empresario. Y hay opiniones de varios sectores. Entonces, está en la Cámara que se siga debatiendo y que se resuelva. Bueno, el paquete que yo voy a presentar tiene que ver más con salario, con pensiones, con bienestar y otras cosas, pero sí es en beneficio de los trabajadores. Sí, estamos trabajando en eso, la verdad es que es notorio que la gente está contenta. Yo recuerdo que a estas alturas, hace seis años se hablaba del mal humor de la gente, ahora no hay mal humor, no hay mal humor de la gente. Y los datos, por ejemplo, la disminución de la pobreza, ese es un indicador, la disminución de la desigualdad. Estamos hablando de cifras del INEGI, datos del INEGI, el fenómeno de que el sur sureste crece casi al doble del norte, que eso no se veía en años. Y por qué es importante, bueno, porque la población más pobre de México está en el sur sureste, es Oaxaca, es Guerrero, es Chiapas, Veracruz, los estados del sur sureste. Entonces, todo eso es muy alentador, dicen nuestros adversarios, sí, 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 porque tienen ahora dos cosas. Entonces, como no les ha ido bien, pero como diría el clásico… No, no, no me culpen a mí, porque todo es culpa mía. Bueno, ahorita tienen dos cosas, los cerebros, que ya deberían de removerlos porque no dan resultado. Pero tienen dos cosas, una, elección de Estado, no sé si lo han estado escuchando, elección de Estado y Andrés Manuelovich, el dictador. La dictadura, la censura, desde el gobierno del presidente Madero no habían insultado tanto a un presidente como ahora. No pasa nada, no se reprime a nadie, no se cesura a nadie. Lo de… Lo de… Lo de… Gracias.